5 cosas que hacen único a Telegram Hace poco se armó un debate entre WhatsApp y Telegram, señalando que este último sea porque ofrece mayor seguridad o porque simplemente tiene muchas más funciones que cualquier otra aplicación. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de las 5 cosas que hacen único a Telegram. Número 1. Grupos públicos. A diferencia de los chats grupales que tienes con tu familia que están repletos de los típicos memes de piolín que te manda tu tía, Telegram permite tener unos grupos públicos a los cuales se les llama canales y cuentan con una capacidad de 200.000 personas. Sirven más que nada para hacer publicidad de tu grupo en caso de que quieras formar una comunidad, ya que cualquier persona que no está en tu grupo podrá ver los detalles que hayas puesto en este y si le gusta o le llama la atención, puede elegir unirse o no sin la necesidad de que esté agregado manualmente por el administrador del chat. Número 2. Personas cerca. Esta opción se agregó apenas el año pasado y las puedes activar o desactivar cuando quieras, tal y como si fuera una aplicación de citas. Telegram te permite saber que personas que utilicen esta misma aplicación están cerca de ti. Podrás ver las fotos que ellos tengan en perfiles públicos, pero no podrás obtener el número de celular de estas personas y podrás bloquear a cualquier usuario en cualquier momento. Número 3. Bots de chat. Creo que esta es una de las razones por las cuales se dice que Telegram supera a WhatsApp. Para los que no sepan qué son los bots, son una mini aplicación que te permiten hacer tareas de lo que tú quieras. Por ejemplo, programar un recortatorio, traducir mensajes al instante y hasta descargar videos de la red social que quieras. Número 4. Opciones personalizables. ¿Tienes más de una foto que te gusta, pero no sabes cuál poner tu perfil? Pues pon todas las que te plazca. A diferencia de otras aplicaciones, Telegram te permite poner todas las fotos que quieras en tu perfil como si fuera una galería de imágenes. ¿El logo de la aplicación no combina con tu fondo de pantalla? ¿Adivina qué? Puedes elegir entre los diferentes tipos de logos que te da la aplicación, para que te sientas a gusto con ella. ¿El modo nocturno de tu celular sigue siendo muy brillante? Telegram también viene con la opción del modo nocturno y, por si fuera poco, puedes controlar la gama de colores manualmente, si no lo encuentras en los colores predeterminados. Número 5. Opciones de máxima seguridad. Para cerrar con broche de oro, mucho se ha hablado de que la seguridad de WhatsApp no es muy convincente. Y, aunque esto sea cierto o no, probablemente te van a llamar la atención las cosas que ofrece Telegram para tus datos confidenciales. Tienes la opción de evitar que tomen capturas de pantalla a tus chats. Puedes enviar documentos, fotos o cualquier otro tipo de archivos que se autoeliminen, después de que sea visualizado por la otra persona. Por si aún no te convence, tienes la opción de habilitar los chats secretos, que contienen todo esto y más. Hasta evita que puedan reinviar tus mensajes a otros chats, ofreciéndote así un alto cuidado de tus datos personales. Ahora que ya sabes todo esto, ¿no crees que deberías darle una oportunidad a Telegram? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Comenta qué te gustaría ver en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.